Me juego un ajedrez con tu historia y le acaricio la espalda a la memoria seduciendo a parte zapatos azul Y olvidas que charla de política con tu cepillo de diente con visión tan analítica como cuando te arrepientes Y no estoy tan solo, siempre digo que te fuiste Solo te quedo acostumbrado a tu recuerdo de la cocina Y la sola que te guardo aquí Han sido muchos kilómetros los que viajamos todos nosotros Para estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video